Música Música De la yegua Por fin se vinieron, gritaba la gente Y una lista se miraba Música 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 De Monterrey, Nuevo León, señores traigo un corrido Música Existe en esa región, un cuaco ligero y fino, abierto pa' la nación Música Oigan bien lo que les digo Música Catorce triunfos al hilo, no cualquier penco los tiene Música Solo ese zaino retinto, que le llaman el machete, donde quiera que ha corrido Música Adelante llega siempre Música Y no tarden a su dueño, hombre cabal y sincero Que en las patas del machete, juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco Música Siempre ha de llegar primero Música 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 Música